Música Muy buenos días y que rico iniciar esta mañana de jueves bien informados porque a través del canal 53 de Protelco, el canal PSC Televisión y a través de las redes sociales, usted puede conocer los hechos que han generado noticia en las últimas horas a nivel local, regional y nacional. Por eso en PSC Televisión les traemos un resumen de las últimas noticias. Música Apenas iniciaba la noche de este miércoles cuando en el municipio de Andalucía sujetos armados acabaron con la vida de una persona. El lecho de sangre se registró exactamente sobre la carrera quinta entre calles 17 y 18, hasta donde desconocidos llegaron y atentaron en contra de la vida de una persona quien logró ser identificada como Germán Villa. Este hombre partía en el lugar cuando recibió varios disparos que lo dejaron tendido, sin signos vitales. De inmediato las autoridades arribaron e iniciaron con el correspondiente proceso que es de acordonar la escena, mientras que un vehículo del CTI con sus funcionarios llegaban para realizar las pesquisas y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo hasta la sede de medicina legal de Tuluá. De Germán Villa se ha podido establecer que era un reconocido peluquero de esta población y se desconocen los motivos por los cuales fue ultimado. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación para lograr esclarecer este lamentable hecho. En cuidados intensivos de un centro asistencial del municipio de Tuluá se encuentra internado un hombre quien en la tarde de este miércoles recibió un atentado sicarial en inmediaciones del barrio Albernia en el municipio de Tuluá. Según información, esta persona se desplazaba por el lugar cuando sujetos armados lo agredieron con un arma de fuego, la cual accionaron en contra de esta persona en un intento de quitarle la vida. Esta persona herida fue auxiliada y trasladada rápidamente a una clínica del municipio de Tuluá en donde fue atendido por personal médico quienes logran conservarle la vida. Las autoridades, por su parte, están investigando y se encuentran tras la pista de los agresores quienes por poco cometen el segundo homicidio en menos de 12 horas en el municipio de Tuluá. La policía del segundo distrito ha encendido las alarmas tras el incremento de actos violentos en los últimos días. La mañana de este miércoles en el municipio de Tuluá se vio sacudida tras el accionar de los sicarios que cobraron la vida de otra persona. El hecho de sangre se presentó exactamente en el Polideportivo de la urbanización Peñaranda, hasta donde sujetos armados llegaron y arremetieron contra la vida de un joven, desenfundando un arma de fuego y accionándola en repetidas oportunidades en contra de esta persona, a quien le propinaron varios disparos, cegándole la vida de manera inmediata, dejándolo tendido en el lugar de los hechos. Las autoridades de inmediato acudieron a este sitio para acordonar la escena, mientras que unidades de la Policía Nacional realizaban las pesquisas pertinentes, la recolección de pruebas y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo hasta la sede del Instituto de Medicina Legal del municipio de Tuluá, mientras que familiares de la víctima protagonizaban una dramática escena. Decenas de personas se amontonaban al lado y lado de la cinta amarilla para presenciar el resultado de la ola criminal que viene sacudiendo al departamento del Valle del Cauca. La policía del segundo distrito ya emprendió una investigación con el propósito de esclarecer los móviles de este hecho de sangre y, por supuesto, dar con el paradero de las personas quienes lo cometieron. Durante más de nueve horas en el Palacio de Justicia de Buga se realizó la audiencia de legalización de captura del alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia y ocho personas más, a quienes la Fiscalía investiga por presuntas irregularidades en la contratación de la cobertura educativa en el 2012. Luego de las intervenciones de los abogados y de la Fiscalía, el juez determinó que las detenciones realizadas por orden judicial fueron legales. Los otros detenidos son el exsecretario de Educación, Ancísar de Jesús Yepes, Yasser Valencia Sá, exjefe de oficina de cobertura, y los contratistas Diana Mayerlin Riascos, Vanessa Orozco, Alberto Riascos, Pedro Marino Varaonda, Rocío Valencia y Carlos Enrique Riascos. La audiencia se terminó hacia las 7 y 35 de la noche de este martes y se anunció que este miércoles se reiniciará con la imputación de cargos. La Fiscalía investiga a Valencia y a los otros detenidos por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Más de 230 guerrilleros de las FARC han sido capturados desde el inicio de la más reciente tregua unilateral insurgente y cinco más han muerto en combate con las fuerzas militares, dijo el ministro de Defensa de Colombia. Desde el 20 de julio pasado se han tenido 85 desmovilizados, 232 capturas y cinco muertos en combate de las FARC, aseguró en una citación en el Congreso el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Las FARC, la guerrilla más importante del país, con unos 7.000 combatientes, según cifras oficiales, comenzaron el 20 de julio pasado un cese al fuego unilateral en el marco de las negociaciones de paz que sostienen con el gobierno colombiano en La Habana. Las FARC decretaron un cese al fuego, no un cese de hostilidades, siguen delinquiendo y por eso se están encontrando con la fuerza pública en todos los rincones del país, agregó el titular de la cartera de Defensa en un debate convocado por el Legislativo. Las conversaciones de paz en Cuba, que se iniciaron en noviembre del 2012, transcurren sin un alto al fuego bilateral acordado previamente sobre el terreno. Las FARC han decretado un cese unilateral que no es suficiente, agregó Villegas, porque según él, se siguen presentando delitos, amenazas contra la población civil y por eso serán perseguidos en todo el territorio nacional, agregó. Este viernes la Policía Ambiental de Tuluá conmemorará el Día de la Biodiversidad con el propósito de informar y generar conciencia entre la población sobre las cuestiones relativas al medio ambiente. No cabe duda que este por lo menos es un paso significativo por el hecho de darle un valor simbólico a la diversidad biológica. El viernes vamos a conmemorar el Día de la Biodiversidad. Es una actividad que se hace por medio del CIDEA, que es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, del cual hacen parte la empresa privada de acá del municipio y también la administración municipal. Entonces, este día va a ser una actividad en el Parque Julia Escarpeta, el Parque Infantil. Se van a hacer unas obras de teatro con las instituciones educativas, obviamente alucinas al tema, y va a haber una premiación. Entonces, queremos invitar a la comunidad, los que puedan ir bienvenidos, para que observemos todo lo que es el tema del medio ambiente, el cuidado, y obviamente que participen de esta conmemoración tan importante. El destino de la humanidad depende de la diversidad biológica, de la riqueza y variedad de los seres vivos del planeta. Es esencial para el desarrollo sostenible y para el bienestar de los humanos, y la clave para reducir la pobreza. Bueno, la idea es reunir los muchachos, como el Parque Infantil Julia Escarpeta tiene como una concha, digámoslo, para presentaciones. Entonces, las instituciones educativas, ya se hizo una convocatoria, los estudiantes van a realizar unas obras de teatro, todas alusivas a la parte ambiental, al cuidado del medio ambiente, al cuidado de los recursos naturales. Va a haber otros actos culturales, va a haber refrigerio para los estudiantes, y una premiación. En una nutrida reunión con habitantes del Corregimiento de La Marina, el Grupo Cívico La Marina, le entregó su apoyo total y decidido a John Jairo Gómez Aguirre, como candidato a la Alcaldía de Tuluá. La propuesta de gobernar para la gente, fue acogida sin ninguna objeción, por considerarla la más acertada, para contribuir con el desarrollo del sector rural del municipio. Primero, un gran compromiso con la zona rural de mi municipio. Segundo, un gran orgullo de que la gente buena, la gente que piensa en su sector rural, llegue a apoyarnos, porque me compromete a trabajar de la mano con ellos, a hacer equipo con ellos, para seguir trabajando en sacar adelante nuestra zona rural. Según las palabras de varios de los integrantes de este Grupo Cívico y Social, John Jairo Gómez Aguirre encarna el verdadero sentir de la comunidad campesina. Es por eso que le brindan el apoyo. Bueno, estamos apoyando a John Jairo Gómez Aguirre porque vemos la persona ideal para el campo y para la marina y por ende para Tuluá. Persona que no, en estos momentos, una persona sincera, que no tiene ningún comportamiento distinto a servirle a la ciudad y al campo. Por eso lo estamos apoyando. Aquí, como ustedes vieron, es una reunión importante de gente importante de la marina que no, en este momento, no padecen el hambre y nadie puede jugar con el estómago de ellos. Personas importantes que cumplen y van a votar por John Jairo. Estas personas ven en John Jairo Gómez Aguirre alguien ideal para el campo y especialmente para la marina. Una persona que siempre ha estado al lado de los campesinos y que en su programa de gobierno han plasmado lo que ellos necesitan para su desarrollo social y económico. El candidato ahora fue muy claro, muy preciso y su condición de conocer a Tuluá profundamente en todas las esferas de lo que es la cosa pública y nosotros, que somos un grupo cívico serio, responsable, hemos visto en él que es la persona que realmente puede darle ese giro, ese giro de 360 grados que necesitamos que Tuluá tenga para que realmente la inversión hacia nosotros que es la media y alta montaña se dé como esperamos que se va a dar. John Jairo Gómez Aguirre se comprometió con la comunidad campesina a que el secretario de Agricultura y Medio Ambiente de su administración será una persona que cumpla con los requisitos que exija la ley y con uno muy especial, ser de la zona rural. Tiene que ser de la zona rural nuestra el secretario de Agricultura y Medio Ambiente. No puede ser de otra ciudad, no podemos seguir importando funcionarios que no conocen las 140 veredas o los 25 corredimientos. Así que alguien que los conozca al dedillo y pueda moverse en todos ellos y conozca a las familias. El candidato a la Alcaldía Municipal de Tuluá por el partido Cambio Radical, Martín Incapié, continúa dándole a conocer a la ciudadanía su programa de gobierno con el propósito de sustentar los motivos por los cuales quiere ser alcalde del municipio de Tuluá. Uno de los proyectos más sentidos y necesarios entre la comunidad, especialmente de extractos más bajos, es el de vivienda gratuita y subsidiada. En nuestro programa de gobierno estamos haciendo una propuesta de vivienda para las personas más necesitadas en Tuluá. Una de ellas es traer el subsidio de vivienda para trabajadores independientes, subsidio de mejoramiento de vivienda y vamos a traer el programa de vivienda gratis para los más pobres en Tuluá. Es necesario en Tuluá fortalecer el tema de vivienda ya que hay un déficit importante de ello y que hoy es una necesidad sentida en nuestra comunidad. En los últimos años, la gran mayoría de municipios del departamento del Valle del Cauca accedieron a los programas de vivienda del gobierno nacional. Lastimosamente, Tuluá no tuvo participación en los mismos. Eso es lo que se quiere remediar. Municipios más pequeños alrededor de Tuluá accedieron a este programa nacional. Yo me comprometo efectivamente a que este programa nacional de vivienda gratis llegue a Tuluá. Voy a brindar todas las condiciones necesarias, todo el esfuerzo necesario para que esto sea una realidad. Y es allí la importancia del liderazgo que vamos a ejercer desde la administración municipal. Para desarrollar estos proyectos de vivienda es necesario planificar y gestionar pensando en lo mejor para el municipio en donde es notorio el déficit de vivienda. Lo primero que voy a hacer es precisamente habilitar nuevas tierras. Es decir, hay que tener más suelo urbano, disposición de estos lotes. Algo fundamental, organizar también desde la administración municipal la oficina de vivienda. Es necesario que esta oficina no funcione como hoy está funcionando, con una sola persona, sino que tenga todo un equipo interdisciplinario que permita trabajar de la mano con las diferentes organizaciones populares de vivienda. Es necesario que los maestros, es necesario que las madres, cabezas de familia, que los mismos desplazados, que los trabajadores independientes tengan un apoyo efectivo, un apoyo técnico, jurídico, organizativo, que permite impulsar estos procesos de vivienda. Superados algunos detalles de acabados, el Parque Rotario Universalmente Accesible, RUA, abrió sus puertas para que cada día unas 300 personas en condición de discapacidad o no, disfruten de sensaciones extraordinarias. Pues un orgullo muy grande y una tranquilidad enorme. Este es un proyecto que se generó a través de regalías, un proyecto de 1.200 millones, no hubo reajustes de precios, había problemas con el dólar, muchísimas de las cotas eran importadas y obviamente un trámite administrativo muy largo, poder entregarlo y darlo al servicio hoy a la población y ver la sonrisa de tantos niños con discapacidad, pues lo llena uno de orgullo y le da satisfacción por el deber cumplido por un espacio que es único a nivel nacional y que hoy está al servicio de toda la comunidad, no solamente de Tuluá, sino del centro del Valle del Cauca. Esta idea, que nació de los clubes rotarios que hay en Tuluá, busca generar alternativas de recreación para una población en condición de discapacidad, que en el centro del Valle puede estimarse en 10.000 personas. La meta es que se convierta en un punto de encuentro de poblaciones como Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Río Frío y Trujillo. Pensemos en que articulemos todo el Valle del Cauca y es allá donde le estamos apuntando hoy. El Parque Rúa que queda instalado hoy en el Parque Carlos Almiento Lora es un parque que va a beneficiar no solamente los amigos de Tuluá, sino de Andalucía, San Pedro, Bugalagrande, unos amigos que tienen unas capacidades diferentes, nuestros amigos que puedan tener aquí y que vemos aquí atrás en estos juegos importantes, créanme que esto les llena de alegría. Para mí es un orgullo haber acompañado en este proyecto tan importante. El parque ubicado en el costado derecho del Parque Carlos Almiento Lora está conformado por un túnel multisensorial, resbaladores en forma de tronco, así como juegos y mobiliario en forma de animales para que las personas se sienten y los utilicen. Tiene un bosque temático, columpios y un carrusel para niños o adultos que se movilizan en silla de ruedas. El tema de la discapacidad había sido un tema que a la comunidad le estaba generando era pena. Muchísimas personas con familia con discapacidad escondían a los muchachos con discapacidad y lo que nosotros dijimos el primer día es la discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad no es algo que nos tiene que generar lástima o pesar, por el contrario, las personas con discapacidad necesitan, es un reconocimiento y lo que nosotros hemos dicho es brindar espacios diferentes. Cuando tengo un espacio como este, donde tengo un columpio para un niño sin discapacidad y al lado tengo un columpio para un niño que pueda tener un problema motriz y pueda montarse en su silla de ruedas, pues estamos generando espacios de inclusión y estamos diciendo que las personas con discapacidad hacen parte de esta sociedad y requieren esto del apoyo nuestro. El parque está diseñado para que lo disfruten tanto personas con o sin discapacidad. El parque Rúa tiene pisos especiales para el tránsito de personas invidentes y contra las caídas. Estas instalaciones están constituidas por las estaciones de la luz, el silencio, el sonido y el viento. Creo que Tuluá se debe sentir orgullosa de tener un parque como este porque es el primero en Colombia. Creo que tiene toda la gama de objetos para trabajar con todas las discapacidades desde la visual hasta la cognitiva y creo que es un parque que va a ser muy indispensable para la población con discapacidad y población con no discapacidad también porque es un parque universalmente accesible para todos los niños. Las personas en condición de discapacidad quienes asistieron a la apertura del parque en todo momento reflejaban alegrías y una serie de emociones pues ellos fueron los primeros en utilizarlo. Pues la población con discapacidad pues sufre digamos que la poca posibilidad de acceder a un parque por eso mismo porque los espacios no son adecuados al tipo de discapacidad que hay en cada uno de los niños o de los adolescentes que en ese tipo tienen discapacidad. Los gestores de esta idea y quienes financiaron los primeros estudios fueron los clubes rotarios de Tuluá y Tuluá el lago convirtiéndolo en un espacio único en Colombia en el que la recreación y la diversión son un factor incluyente. Por supuesto es una oportunidad única creo que es espectacular el parque es mejor dicho estoy asombrada y es anonada de verdad muy bonito el parque espectacular Cristian Zapata defensor central de las divisiones menores del club debutó en el primer equipo en 2004 y fue transferido al Uninese de Italia a mediados de 2005 actualmente juega en el Milan Jason Murillo zaguero que hizo todo el proceso en las inferiores pero no jugó a nivel profesional a los 17 años fue fichado por el Granada de España hoy defiende la camiseta del Inter Elivelton Palacios es uno de los primiparos de la selección mayor lateral de 22 años que tuvo un breve paso por equidad en el primer semestre de 2014 antes de consolidarse en la banda derecha verdiblanca Gustavo Cuellar canterano que debutó en primera en julio de 2009 ganó la copa postubón 2010 y la superliga 2014 desde el segundo semestre de 2014 viste los colores de junior Kevin Valanta mediocampista de recuperación de 18 años Made in Pance con 33 partidos como profesional 22 en liga y 11 en copa tiene experiencia en selección sub-15 y sub-17 Andrés Felipe Roa otro producto de la cantera que se estrena en una convocatoria de la selección mayor volante creativo que pasó por Magdalena y unia autónoma antes de convertirse en la revelación del fútbol profesional colombiano en el semestre anterior Rafael Santos recién fichado por el Atlético de Madrid vuelve al equipo de Pekerman luego de haber estado en la gira asiática de marzo desde su debut con el Cali en noviembre de 2013 ha marcado 20 goles Fabián Castillo después de recorrer las divisiones menores del club apareció en el profesionalismo a principios de 2010 duró muy poco en Colombia porque en marzo del año siguiente se fue para el Dallas de la MLS en donde juega su sexta temporada América de Cali volvió al Pascual y lo hizo como era de esperarse con una victoria en condición de visitante ya que quien hizo las veces de local fue Deport Football Club desde el 2012 cuando el equipo Escarlata cayó a la B hasta el 2014 cuando tuvo que buscar estadio por cierre del máximo escenario deportivo de la capital Vallecaucana los Diablos jugaron un total de 95 partidos de local sumando 285 puntos de este total 62 fueron triunfos es decir obtuvo 186 unidades para un 65% de efectividad en casa mientras que se dio 20 empates y solo perdió 13 partidos desde enero de este año el conjunto caleño decidió jugar en Buga en el estadio Hernando Azcárate Martínez donde alcanzó 8 victorias 7 empates y una caída luego de ver estos números se puede decir que el Pascual es un fortín para el equipo Vallecaucano y que con el regreso espera obtener los puntos necesarios para volver a estar en los primeros lugares de la tabla de posición muy bien estas fueron las noticias de las últimas horas a nivel local regional y nacional y usted pudo verlas a través del canal 53 de Protelco a través de www.psctelevisión.com y a través de nuestras redes sociales no se despegue de nuestra programación a las 10 de la mañana llega el magazine al natural a la una de la tarde estaremos emitiendo un nuevo bloque de noticias y a las 8 de la noche usted podrá actualizarse con toda la información que tengan una feliz mañana y hasta la próxima y a la próxima y a la próxima ¡Gracias!